¡Gol! 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 De Paraguay Luis Neri Caballero Adelanta la Alberuca aquí en el Feliceno Cáceres El tiro de esquina de Julio dos Santos Ejecutado con pierna derecha desde la derecha a media altura Da unos pasos adelante Luis Neri Caballero para desprenderse de la marca Calletea con la cara interna del pie derecho al poste derecho del arquero Jerez Que se lanza pero no alcanza Y festeja la albirroja del Felicero Cáceres Para cerrar la temporada 2012 Frente a la selección de siempre Frente a la selección de Guatemala Aparece la figura goleadora El hombre que milita en el fútbol ruso El tanque ruso aparece Luis Neri Caballero Para poner Paraguay 1, Guatemala 0 Martín Fernández Y la albirroja saca el reito de una gran ejecución de Julio dos Santos Anticipo ofensivo del goleador En su área, cómodo, en su hábitat Para un equipo que ya había tenido problemas defensivos Para realizar las coberturas en el juego aéreo Para tomar las marcas Un equipo que comete ciertos errores infantiles Cuando los centros vienen de los costados Aquí Paraguay ya había generado argumentos varios Para ponerse en ventaja Le faltaba la finalización Y encontró en el goleador La apertura del marcador La apertura A los 38 minutos Primera etapa Elvin Aguilar de cabeza Gol De Paraguay Pablito Aguilar El que juega de local aquí en la República de Luque Conecta de cabeza el tiro libre de Víctor Ayana Desde la mitad de la cancha Cuando aún se estaba retirando Emocionado el que había hecho el primero Luis Neri Caballero Con los aplausos ingresó Con los aplausos ingresó Jonathan Favro Aprovecha Mete el centro desde mitad de campo Víctor Ayala un centro frontal Anticipa la defensa Conecta de cabeza Pablito Aguilar Pablito Aguilar La pone contra el poste derecho de Jerez Que se estira Pero no alcanza Contra el arco norte Aquí en el Felicero Cáceres Amplía la ventaja El albe roja Cerrando de manera impecable el año En el avistoso frente a Guatemala Pablito Aguilar De cabeza pone Paraguay 2 Guatemala 0 Martín Fernández En dos pelotas detenidas La selección nacional Saca ventajas De un equipo que evidentemente No marca No es disciplinado A la hora de tomar el hombre a hombre Un gran ejecutor Que resuelve situaciones A través de su pegada Ayala para ubicar el balón Y el movimiento de Aguilar Que ratifica un gran momento Del central de la selección Movimiento para sacarse el hombre de encima Y después Con la tranquilidad de estar sin marca Elegir Donde ubicar el balón Para poner el segundo de la selección nacional El segundo de la albe roja A los 14 minutos Segunda etapa Elvin Tiro libre para la albe roja Esta Víctor Ayala Para pegarle directo al arco Para el centro Pelota arriba Golpe de cabeza 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 De paraguas, impecable cabezazo, el centro perfecto de Víctor Ayala, desde el borde del área sobre el costado izquierdo, metió la pelota casi de emboquillada y aparece él para ratificar que es la figura del partido, Pablo Aguilar, una jornada histórica para él aquí en su república. Y la ciudad de Luque del Feliciano Cáceres, tantos goles ha marcado en este escenario vistiendo la camiseta del esportivo luqueño, ahora con la albirroca, se eleva, mete el cabezazo contra el poste izquierdo para cerrar el partido vistoso frente a Guatemala, doblete de la figura, Pablito Aguilar, dos cabezazos impecables de Aguilar, Paraguay 3, Guatemala 1. Martín Fernández, una combinación explosiva para resolver este partido, más que nada para decorarlo en esta última jugada, un gran ejecutor, precisión, justeza, la forma de pegar, le puso la pelota donde quiso Víctor Ayala y se encuentra con otro gran baluarte. ¿Qué es eso?